y cómo están gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío registra cajas de munición en salpiconeros salados o llamados señorios de la sal bueno este desafío es muy fácil aquí les mostraré cómo recojo las cajas de munición y es así como se completa este pequeño desafío yo estoy haciendo lo desafío antes es por eso que no me cuentan ningún desafío ya que mañana sale la semana 6 y Y es así como nosotros completamos este pequeño desafío tan fácil. Y eso sería todo gente. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.